El éxito, la parranda, mil, mil años, buena para ustedes, Campoy, baila y goza con la ley de la cumbia, feliz cumpleaños, dice, sí. Si mi no estuviese, que pase, que mi no se te hiciese, mi amor. Si mi no estuviese, mi amor, mi no se te hagan hacer. O sea, que, baila, Campoy. Te amo demasiado, casi para quererte. Te amo demasiado, casi para adorarte. Tal vez diez mil años, ya puedo olvidarte. Tal vez diez mil años, ya puedo olvidarte. Pancho Cabezón, Tronchito Pancho, la gente de Campoy Malvinas, somos la ley, la ley de la cumbia. Eterna en mis brazos, te vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, te vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si pudiera vivir mil años, mi alma de quererte. Por ti quiero existir, permíteme explicarte. Si mil años, si mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si mil años, mi alma de quererte. Si mil años viviera. Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón sin consultar es este amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar con mi cuidado Tratando bien, tiene robado, quiere me amar pa' me besa mi amor Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Tratando bien, si te ha robado, quiere me amar pa' me besa mi amor Mi corazón es delicado, tiene que estar con mi cuidado Tratando bien, si te ha robado, quiere me amar pa' me besa mi amor Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Tratando bien, si te ha robado, quiere me amar pa' me besa mi amor Amor, amor, amor Chanchito de Leticia Soy un muchacho triste Sin tu cariño Viva buscando el olvido Puro no llorar Si no por las razones A ti te digo Que me deje querer De hacer amores de para quemar Puro en las cantinas Con el gato Manuel Y vio a cualquier chica Mi decepción Porque no vas nunca Ni seas mía Se me ríe la vida Y eso la estima Mi corazón Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré Mi amor Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré Mi amor ¡Feliz cumpleaños, Frey! ¡Feliz cumpleaños, Frey!